Durante ese tiempo se generan todas las condiciones de distorsión necesarias de la economía para alterar el lógico funcionamiento. En esta última crisis yo entiendo que se implementaron procedimientos que se apartan de los fundamentos de la vida social y de la economía. El primero es que se inventó un procedimiento para enriquecerse sin crear la vida. Eso ha sido una constante en las últimas décadas. Realmente eso es violentar los principios básicos de la economía. La especulación se convirtió en la forma de enriquecimiento y no la reproducción de enriquecimiento. Luego, lamentablemente, aunque la clase media progresó, sobre todo la clase media porque todavía hay una cantidad de hombres de pobreza, que progresó relativamente y el que tenía una bicicleta adquirió un motor, el que tenía un motor adquirió un carro, el que tenía un carro adquirió una casa y un progreso. Pero ese progreso fue considerablemente desproporcionado con la acumulación de riqueza en los grandes multinacionales y en los grandes sectores de poder económico del mundo. Entonces, el abismo, después de diez años o quince de progreso, fue considerablemente un abismo más grande que el que había antes cuando había menos progresos. Pero, ¿qué sucede? Que la acumulación de riqueza a todos los que podemos producir bienes queremos meterlos. Y nos confundimos y creímos que los consumidores se habían enriquecido en la misma medida en que los agentes productores de riqueza y se creó una cantidad de oferta y demanda que no podía ser satisfecha porque los consumidores realmente no habían adquirido el nivel de riqueza para comprar eso. Entonces, se inventan por décadas, no estoy en contra de eso, aunque es lo que se me lo interprete, las tarjetas de crédito, para introducir a gente que no tenía capacidad de comprar, comprar por adelantado y vender gas. Luego se inventan los vehículos, luego se inventan las bibliotecas donde ya por fin se explosó la situación porque lo único que no se había tenido en cuenta es que los consumidores no se habían enriquecido en la misma medida para poder adquirir los bienes que se estaban produciendo tan fácilmente por la acumulación de riqueza previo. La crisis muchas veces es una ignorancia del pasaje bíblico de las vacas gordas y de las vacas fuertes. Y casi nadie, ningún gobierno ni ningún empresario admite frenar y consolidar en medio de un progreso creciente. Pero siempre ese periodo de no consolidación conduce a esa situación. ¿Por qué las empresas multinacionales y ricas del mundo tienen problemas? Por la simple razón de que no capitalizaban sus beneficios y no acumulaban parte de sus beneficios para solventar un daño futuro. ¿Qué sucede? Que las empresas que entran en crisis son empresas que están prácticamente en un equilibrio del delbamiento. Yo no sé si me estoy pasando. Y yo digo esto porque la única forma de curar una enfermedad es saber en el análisis cuál es la causa para evitar y dar la medicina adecuada. En resumidas cuentas, las empresas, muchas empresas grandes de Estados Unidos y en el mundo, vivían en ese ritmo un poco alocado de que el año siguiente iba a ser mejor que el anterior y el subsiguiente todavía mejor que el anterior. Y por lo tanto, para mantener el costo de valoración de sus acciones, ellos repartían el máximo posible de dividendos entre sus accionistas. Pero que resulta que todo el que tiene empresas sabe que los beneficios no siempre se realizan en efectivo, sino contablemente. Entonces, para repartir esos beneficios se endelgaban mediante acciones preferentes, bonos o deudas todos los bancos, para pagar los dividendos altos que favorecían a los dueños y a los administradores que cobraban incluso en acciones y cuyo valor tenía que mantenerse alto en forma artificiosa. Y la empresa se deslizaba porque cada año, ganando más dinero, se endelgaba más en forma directa o en forma indirecta y por lo tanto se deslizaba la empresa. Luego se descubrió otro procedimiento muy sutil que es crear activos artificiosos como el valor de las marcas, donde hay una empresa, a los que nos llevan a hacer referencia, donde sus artículos tienen unos 60 billones de valor activo afectado, probablemente, por el valor de sus marcas, pero las marcas no las han vendido, no las tienen y producen en sí mismos, salvo en la operación comercial. Entonces, hemos dislocado los fundamentos de la economía y en el momento de la crisis. Y realmente, yo creo que conociendo esas causas, es que podemos enfrentar la situación sobre base tanto del gobierno, de los gobiernos, como de las empresas privadas para evitarlo el día de mañana. Hay algunas formas que se nos ocurrirían, por ejemplo, que los gobiernos crean trabajo, y yo creo que eso es una de las misiones importantes que crea el trabajo y crea el empleo. Pero todo empleo tiene que estar retribuido por una producción a la sociedad igual o mayor que el monto que recibe por su parte. Todo aquel empleo que no reciba, no dé una retribución a la empresa privada o al Estado, es un dispeño que produce la empresa privada o el Estado. Yo sugeriría a un peregrino que se vea fijando el parácter, visto que otro ángulo, que en vez de crearse empleos de tipo social, muchas veces en los gobiernos, que los gobiernos, esos son los aplicados para crear empleos de sueldo mínimo, pero reales y efectivos incluso en las empresas privadas para crear empleos y que le pagaran una parte durante seis meses, por ejemplo, a las empresas, para que pudieran en crear nuevas fuentes de empleo. Y eso sería quizás un gasto menor y más productivo porque estimularía la creación de empleo. Eso independientemente, y no lo hago porque yo esté en el grupo de empresas mías titulando a recorrer en ningún plan de esa naturaleza porque el plan de nosotros es no tener y esa es una contribución de la empresa privada que debe de hacer, salvo pasos extremos, que es no despedir empleados por motivo exclusivo de la empresa. Dentro de lo posible. Pero eso solo puede suceder en las empresas que han acumulado beneficios y han retenido beneficios y han capitalizado beneficios porque de lo contrario eso no es posible porque no se llenó el graniero de la vaca gorda para la vaca flaca. Entonces volvemos al principio de que repartir los beneficios y las empresas privadas que reporten la totalidad de sus beneficios se endegra y se debilita cada año. El mismo capital de este año es menor que el año que viene. Por lo tanto, aquel que no acumula por lo menos el 50% de los beneficios producidos durante un año es una empresa material año tras año, año tras año. Y por lo tanto, queda como un cuerpo de él que no puede resistir ni una pequeña gripe y puede entrar en colapso. Bueno, yo creo que nunca se vea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!